sábado 8 de julio de 2017 lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 9 versículos del 14 al 17 en aquel tiempo se acercaron los discípulos de juana jesús preguntándole porque nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan jesús les dijo es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto y deja un roto peor tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres se derrama el vino y los odres se estropean el vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas de evangelio de hoy es momento de dar gracias a dios por sus infinitas bendiciones querido padre te damos gracias por un día más de vida te damos gracias por las bendiciones que a diario nos provees te pedimos perdón de corazón por nuestras faltas y te pedimos humildemente que nos guíes para ser mejores cada día y también te pedimos que ayudes a nuestros hermanos que tanto te necesitan jesucristo protégenos y cúbrenos con tu amor amén queridos hermanos y hermanas me llena de alegría haber compartido con ustedes las enseñanzas de jesús a través de su palabra en la biblia si quieres orar con nosotros todos los días suscríbete a este canal y no olvides tildar la campanita para luego seleccionar la opción recibir todas las notificaciones de este canal luego haz clic en guardar y así recibirás avisos de cada nuevo vídeo que comparta espero te unas a esta comunidad de oración que cada día crece más y más y que si lo deseas compartas mis vídeos para que de este modo las enseñanzas de jesús llenen cada día los corazones de más y más hermanos sin duda me no 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 no